Emilio Canek baila con Cristal Silva, arranca en fa de Sonora Carruseles. Arranca en fa, ya arranca en fa, arranca en fa, ya arranca en fa. Arranca en fa, ya arranca en fa, ya arranca en fa. Arranca en fa, ya arranca en fa. Arranca en fa, Cristal Silva y Emilio Canek en la pista.